Si quieres meterte en mi corazón Si quieres meterte en mi corazón, pero ¿por qué? Yo te diré el motivo, te diré la causa, te diré por qué Porque ayer, ayer, ayer estuve enamorado Porque ayer, 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 mi corazón quedó destrozado Porque ayer, 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 me quedé vacío Porque ayer, 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 di todo lo mío Si quieres entrar en mi corazón, yo te pido calma Y tú ves la linda muchacha que me robó el alma Si quieres entrar en mi corazón, entra poco a poco Verás que con tus carices, cariño mío, tú me vuelves loco Porque ayer, 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 me quedé sin fe Porque ayer, 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 me quedé vacío Porque ayer, 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 di todo lo mío Porque ayer, 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 mi corazón quedó destrozado Porque ayer, 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 me quedé vacío Porque ayer, 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 di todo lo mío Música 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 Amén.